hola y aquí tenemos otro nuevo comediscos este pone super pero no sé qué marca es pone TRL pero no sé a ver si ahora dentro tenemos algún otro tipo de información y este lo que le ocurre pues es que tiene la velocidad mal y en un principio se escucha bien vamos allá bueno pues aquí tenemos el interior aquí tenemos la la etapa de potencia etapa de potencia y arrastre creo que no aquí estoy viendo estoy viendo algo eso está partido me da a mí la sensación esto por aquí está partido este poste la correa tiene elasticidad vale bueno pues vamos a ponerle aquí vamos a ponerle el alimentador y demás bueno pues he puesto tensión bueno pues efectivamente el sonido el audio está bien pero tenemos una velocidad muy lenta es que parece que rosa en algún sitio esto rosa en algún sitio voy a ver bueno lo primero que he hecho ha sido quitar la pieza esta que está partida voy a pegarla también este eje también lo he sacado para engrasar el eje de descenso de la sujeción del disco y también el eje del plato también lo he sacado lo he sacado lo he sacado para lubricarlo bien que esto la verdad es que estaba muy duro ahora se ha quedado muy bien no se si será eso o será otra cosa Bueno, pues voy a pegar eso y vamos a ir montando Bueno, lo he pegado con cianocrilato Entonces voy a ponerle esta chapita La voy a calentar primero La pondremos bien caliente Que agarra el plástico Y posterior de ponerle la chapa La pondremos pegamento de doble contacto Con esto conseguiremos que este ángulo Quede reforzado Y aguante mucho más tiempo Bueno, pues esto lo tenemos ya pegado La chapa primero puesta con calor Ha quedado muy firme ya directamente con el plástico Y ahora la chapa reforzará eso Esto, a ver, igual no le hace falta de arreglarlo Pero es que así partido, ¿cómo lo íbamos a dejar? Bueno, pues nada, lo dejaremos aquí que seque Y luego ya montamos Bueno, pues he engrasado ya este eje El de abajo Como antes hice Este también El sistema de puesta en marcha O de entrada de disco Que es las dos piezas de plástico Que más Por abajo Lleva un espárrago también De este sistema Que también está Lubricado Esta es la pieza que le he reforzado Así que ha mejorado Pues de forma notable Pero La correa la encuentro Live A ver, le he A ver Le he He untado un poquito de Regenerador de caucho Pero Esta La ve un pelín En cuartea Y voy a intentar Deslocalizar una A ver si Si hay suerte Y se la ponemos nueva Vale Estaba probando el final de disco Pero cual funciona Debidamente Pues hemos recuperado Prácticamente la velocidad Pero lo que voy a hacer Es que voy a intentar De buscar la La correa La parte electrónica No hay que Hacerle nada Es un integrado Lo que lleva El TVA 820 Y como regulador Por un TCA 900 Entonces pues no No es necesario Hacer nada Bueno Acabo de ponerle La correa Y vamos a ver La velocidad Como la tiene Y la tiene lenta Guadalajara 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 Ahí se ve Bueno, la correa que hemos cambiado es esta Es un pelín más Grande de la que le hemos puesto Yo creo que las que hay Me han mandado nueve Tan solamente hay una que podría valer algo No obstante, bueno, ha quedado bien Porque estas últimas Bueno, estas fabricaciones últimas Las hacen con un caucho bastante elástico Y como son muy grandes Al ser tan grandes Tienen una mayor posibilidad de ampliar un poco Entonces, pues mira, ha quedado bien Y nada, voy a montarlo Bueno, pues ya tenemos este pequeño super En marcha Totalmente revisado y funcional Muy bien, pues nada Hasta el próximo Chau Chau Chau